Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Yo soy Karen, la doctora Karen, y al día de hoy lo voy a atender. Disculpe que no lo salude, pero son indicaciones. Ok, sospecha que usted tiene coronavirus. COVID-19. Ok, déjeme tomar un poco de agua, ¿sí? Permítame un momento. Sí, de hecho, parte de lo que se estipula es que hay que tomar mucha agua, hay que mantenerlos hidratados. En este momento lo voy a atender. Primero, me voy a lavar las manos. En este momento se acaba de ir una persona, entonces lo vamos a desinfectar. Lo voy a hacer enfrente de usted para que vea que sí se está desinfectando y que usted está enormemente seguro. Listo. Este, me voy a colocar el gel antibacterial. Sí, está muy complicado el asunto. Permítame un momentito, es que no puedo. Ok. Este gel es personalizado. ¿A qué me refiero? Aquí, aquí, en este consultorio regalamos gel. ¿Por qué? Pues porque, como ven, lo tenemos que utilizar de esta manera. Ya que este gel es muy, muy, muy espeso. Sí, ahorita le voy a obsequiar un gel para que lo ocupe. Yo me lavo mis cuatro dedos y aquí le echo tantito gel. Listo. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es, me voy a poner lentes. Estos guantes de látex, completamente sellado, lo voy a utilizar por primera vez con usted. Mis tijeras están esterilizadas, pero si queda alguna duda, vamos a echar de este para esterilizarlo. Listo. Ok. Vamos a abrirlo. Este lo tiramos a la basura y procedo a secar mi guante. Se pregunta por un guante nada más. Estas vienen individuales, viene un guante por bolsa, pero pues realmente no necesitamos más guantes en este instante. La verdad, les soy sincera. Lo voy a colocar. Mi guante está esterilizada. Y me voy a colocar un nuevo tapabocas, el cual, reitero, es nuevo y no he sido utilizado antes. Entonces, ¿cómo se pone esto? No sé. Discúlpeme. Me lo voy a colocar de esta forma. Permítame un momento. Me lo voy a colocar. Listo. Ya le hice el nudo. Ahora sí, voy a proceder en colocármelo. Ok, ya está colocado. Y ahora vamos a proceder en revisarlo. Dígame que... Platíqueme de sus síntomas. ¿Qué síntomas presenta? Dígame, por favor. Ok. Ok, dolor de cabeza. Sí, déjeme, lo voy a anotar. Ok, ¿me puede dar su nombre, por favor? Como le indico, esta mano no la voy a utilizar. Sin embargo, la pluma y el papel están desinfectados. Están esterilizados. Dígame. Ajá. Ajá. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué edad tiene? Ok. ¿Alguna enfermedad crónica que presente? Diabetes, cáncer. ¿Alguna enfermedad? Hipertensión. Nada. Ok. Ok. Completamente sano, hijo. Ok. Perfecto. Ahora dígame bien. ¿Ha viajado últimamente? ¿No ha viajado? ¿No con qué dinero? Lo mismo digo yo. Sí, yo tampoco he viajado. Ok. Este, dígame. ¿Ha convivido con alguna persona que haya viajado? ¿No? No. Amigos pobres. Yo también. Este. Ah. Ok. Este, platíqueme. ¿Se ha tenido contacto con alguna persona que sospeche o que esté diagnosticado con coronavirus COVID-19? No. ¿Ninguna? Ok. Perfecto. Aparentemente ninguna de esas son. No. Ok. Perfecto. Ni familia. Ni familia. Ok. ¿Se ha mantenido en su casa todo este tiempo como lo he indicado? ¿Cómo se ha indicado últimamente? Sí. ¿Ha cumplido con ese requisito? Perfecto. ¿Un buen ciudadano? ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. Nada más vino aquí. Ok. Y recuerde que se presenta algún síntoma de coronavirus o algo. O algo así. Usted puede llamar. Y tiene la obligación de llamar al 071. Ok. Para que ahí sea atendido. Y le den las indicaciones adecuadas. Ok. Perfecto. Aquí le voy a apuntar el número. Para que usted pueda llamar en el momento en el que sea necesario. Esperemos que no lo necesite. Sé que está aquí usted porque está preocupado por su salud. Y eso es bueno. Pero sí es importante llamar a ese número. Y seguir permanentemente en su casa. Ok. Ahora dígame sus síntomas. Ay, perdónenme, perdónenme. Le reitero que está completamente limpia la pluma. Y es infectada. Platíquenme, por favor, dígame. No presenta ningún síntoma, pero le duele la garganta. Ok. Recuerde que los síntomas del coronavirus son dolor de garganta, fiebre continua, muy alta. dolor de coyunturas, dolor muscular, diarrea, puede tener diarrea, tos, estornudo, pero principalmente tos y dificultad para respirar. Tenga en cuenta que esos son los síntomas principales del coronavirus. Y es importante que si los presenta, acude inmediatamente a un médico o mejor, llame al C.O.S.T.E.N. ¿Por qué? Porque es importante que se permanezca en cuarentena si usted detecta alguno de estos síntomas. Ok. Perfecto. Permíteme revisarlo. Usted me dice que no, que solamente tiene dolor de garganta. Recuerda que es importante tomar mucha agua. Ok. En este momento le voy a hacer la revisión rutinaria. Por favor. Le voy a revisar los pulmones. Ok. En este instante, está un poco frío. Discúlpeme. Va a decir. Va a inhalar. Ahora exhale. Otra vez, por favor. Inhale. Y exhale. Una vez más. Inhale. Y exhale. Ok. Perfecto. Se oyen bien los pulmones. Aparentemente no hay ningún problema ahí. Le voy a tomar la presión. Perfecto. Ok. Listo. Todo está perfecto. 36, 22. Vamos a ver. Muy bien. Ok. Lo voy a anotar aquí. Me voy a decir su peso y su talla. Ok. Peso. Ajá. Talla. Ajá. Tiene tanto. Ok. 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 No, no, no. No me volteé. No se volteé. Siga midiendo a mí. Ok. A continuación. Le voy a tomar la temperatura. Que es algo crucial. Crucial. Vamos a ver. Por favor, aquí, aquí, su frente, por favor. Ok. Perfecto. Listo. Ok. Muy listo. Usted está bien. Tiene 37 de temperatura. 37 de los centígrados. Que es una temperatura adecuada. No tiene fiebre. Está muy bien usted. Déjeme anotar aquí. Su temperatura. 37. De temperatura. Ok. Bueno. Escúchenme bien. Lo siguiente es. Verle. Ver. Sus orejitas. Entonces le voy a solicitar, por favor. Que me ponga su orejita aquí. Con esta lucecita. Yo le voy a. Ver su orejita. Ok. Ajá. Ok. Perfecto. Ahora la otra. Ajá. Ajá. Ok. Muy bien. Pues sus orejas bien. Ahora, por favor. La boca. Puedo abrir su boquita. Permítame un momento. Esto es lo nuevo. En. Para ver la boca. Le voy a sostener su lengua con esta. Y. Voy a abrir su boquita. Ok. Le reitero. Todo está. Desinfectado. Por favor. Abre la boca. Saca la lengua. Ok. 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 Muy bien. La garganta. Muy bien. Está un poco reseca. Esta reseca. Le voy a soltar la lengua. Esta reseca se debe a falta de agua. No. No es una infección. Permítame ver sus ojos. A ver. El ojito. El ojito. Ahora el otro ojito. El otro ojito. Ok. Perfecto. Sus ojos están. Muy bien. Sin embargo. Vamos a ver. Es que es mi maletín. Porque el otro se me asocian. Y lo están desinfectando. Le voy a aplicar esto. En sus ojitos. Porque los trae un poco irritados. ¿Y un curita? No. Está bien chulis. No. Me gusta. Bueno. A ver. Ahora. Me asusté. Ahora. Le voy a poner esto. En sus ojitos. En sus ojitos. Dos ojitos. Otro. El otro ojito. Dos ojitos. Listo. Escúchame bien. Ahorita está usted. En óptimas condiciones. Pero. Le voy a hacer. Una prueba. Para ver. Pues. Confirmar. Una prueba confirmatoria. De que usted. No tenga. El virus. Entonces. Aquí. Voy a meter su prueba. Que ahorita me arroje. Necesito. Lo siguiente. Con este. Acta fracto. Le voy a pasar por la boquita. Y esto. Me va a permitir. Sacar. Su. Su este. Su. Como se llama. Pues su saliva. Con este. Sí. Este. Un líquido. Un líquido. Especial. Abre la boca. Aquí. 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 Coloca. La parte de abajo. Ajá. Aquí. Todo. Todo. Da un poco de asco. Yo lo sé. El líquido. Es especial. Para obtener. La prueba. Ok. Ok. Y la vamos a introducir. Donde yo. Aquí. Donde yo le. Indique. Ok. Ahí. Lo vamos a dejar. Le vamos a meter. Líquido. Y ahí lo vamos a. Depositar. Ahora bien. Me va a permitir. Yo sé que esto es muy. Muy. Un poco. Desagradable. Pero ahora. Me. Le voy a abrir. Así su naricita. Y voy a. Voy a raspar un poco. De un lado. Este. Del lado derecho. Lo mismo. Si ve. Tiene líquido. Tiene líquido. Porque requiero. De ese líquido. Para raspar. Su naricita. Yo sé que es incómodo. Yo sé que es incómodo. Le voy a abrir la anez. Con el. Con este. Listo. 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 Lo voy a meter. En el líquido. Un momento. Para después. Repositarlo. En el este. Si ve. Ya saqué. La otra prueba. Este es uno nuevo. Y aquí vamos a meter. El de las narices. Pero primero. Tengo que echarle. Un líquido. Pero ahí va a ser. Repositar. Su. Su ese. Y en un momento. Le voy a poner su nombre. A continuación. Con esta última verde. Va a ser la de mi nariz. Del lado izquierdo. Vamos a abrir. Le voy a abrir su naricito. Por favor. Si ve. Tiene el mismo líquido. Es necesario. Este líquido. Es crucial. 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 A ver. Permíteme su nariz. Y empieza. El tallado. El tallado. El tallado. El tallado. Listo. Listo. Ya tenemos. De los dos. Orificios. Pues bueno. Le voy a. Pedir. Y le voy a administrar. En los hoyos. Un líquido. Este líquido. Lo. Se lo voy a poner. Con este. Esto para qué. Para que. Empecemos a. Trabajar. Con las defensas. Esto es un medicamento. Para el virus. Son con las defensas. Ya que les repito. No tiene síntomas. No tiene signos. Y pues bueno. Ya le hicimos la prueba. Entonces. Probablemente. Salga negativo. Sin embargo. El día de mañana. No. En. Como las cinco. Le estaré llamando. Para informarle. Si es o no. Es. Este. Persona que. Tenga el virus. Le voy a estar marcando. Y le pido. Que ya no salga de su casa. Recuerde que es muy importante. Cuidar a los demás. Y cuidarnos a nosotros mismos. Le voy a explicar. Ya no salga de su casa. Y en dado caso. Que usted tenga el virus. Por línea telefónica. Le daré. Las indicaciones. Y el medicamento. Que deberá de tomar. Ok. Perfecto. Miren. Le voy a poner esto. En sus oídos. A ver. Su oído. Derecho. Ok. Ahora. Su oído. Izquierdo. Me dice que te fuera. Ok. Listo. Miren. Escúchame muy bien. El virus. Realmente. Es una gripa. Y sabemos que para la gripa. No hay una. No hay un medicamento. No hay manera de controlarlo. Sin embargo. Bien. Hay medicamentos como el paracetamol. El paracetamol es lo que le va a aliviar a usted. En dado caso que usted tenga el virus. No hay otro medicamento. La única manera de recuperarse por gripa. Es. Descansando. Descansando y manteniendo en su casa. Y el punto de aquí pues. Que no hay nada que ocurre esta enfermedad. Y como le repito. Hay muchas personas. Que están. Este. Que tienen alguna enfermedad crónica. Que tienen bajas defensas. Niños. Viejitos. Que podemos afectarlos. Más. Usted es joven y está sano. Entonces sea consciente. Sea consciente. Manténgase en su casa. Cuídese. Manténgase en su casa. Lo más que pueda. Por favor. Todo el tiempo. Y este. Y pues bueno. Si en dado caso. Usted llega. O contraer la enfermedad. Se le hará saber. Y se la invitará. A que. Permezca aún más en su casa. Y que realmente siga. Las indicaciones adecuadas. Se le mandará tal vez. Pues. La medicina adecuada. Para este amor. Y pues descanso. Descanso absoluto. Por favor. Por el bien de todos. Recuerde que. Este es un. Tipo de influenza. El coronavirus. Siempre ha existido. Solamente que. Cada cierto año. Los virus. Evolucionan. No evolucionan. Este. Como los Pokémon. Pues. Pues. Es que no es evolucionar. Es. Eh. Evolucionan. O sea. Se modifican. Tienen un cambio. Entonces. El coronavirus. Ya existía. Pero ahora. Mutó. Esa es la palabra. Mutar. Mutar. Y. ¿Qué pasa? Que al mutar. Pues. Vienen. Situaciones difíciles. Y. Pues. Como no hay una cura. Para ello. Y no se conoce. Pues. Por eso. Tienen que generar. El. El medicamento. Adecuado. Para este. Nuevo virus. No es nada grave. Pero si necesitamos. Que menos gente. Se enferme. Porque como no hay. Un medicamento. En específico. Una inyección. Ni nada de esto. Pues es importante que. Mientras nosotros trabajemos. Ustedes. Se mantengan. Aislados. Y cuidándose. Ayúdenos. Para que ustedes. Estén bien. Ayúdenos. Para que nosotros. Podamos encontrar. Eh. Una vacuna. Un. Algo. Para que estemos mejor. Así como la influenza. Tuvo en su momento. Eh. Tu protagonismo. Y hoy por hoy. Hay una vacuna. Para prevenir. Así va a pasar. Con el coronavirus. Pero necesitamos. Que la gente. Sea consciente. Consciente. Se cuide. Y se mantenga. En su casa. Por favor. Le voy a poner. Una inyección. Esta inyección. Es simplemente. Vitamina. Vitamina C. Para que usted. Este bien. Recuerde. Que. Déjenme. A ver. La pompa. Listo. Mire. Recuerde que. Lo más importante. Es mantenerse. Hidratado. Limpio. En su casa. Todo lo que traiga. De la calle. Quíteselo. Póngase su pijamita. En casa. No saque la pijama. Mantenga. Sus zapatitos. Y todo eso. En un área. Restringida. Por el momento. Póngase su pijamita. Sus zapatitos. Y van de porro de casa. Porque pues el virus. También puede afectar. Nos puede traer. En la ropa. En los zapatos. Porque dicen que en el piso. También está el virus. Realmente hay que prevenir. Todo ese tipo de situaciones. Póngase guantes. Cuando salga a la calle. Que por favor no salga. Pero por si. Necesita comprar víveres. O algo así. Guantes. Tapabocas. Y pues lo que dicen. No. Si no está acostumbrado al tapabocas. No se lo ponga. Porque entonces va a estar tocando. Se la cara más. Y. Es mejor. Que no se lo ponga. Lávese las manos. Constantemente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lleve su gel. Que pues. Soy por hoy. Le regalamos uno. Entonces. Lléveselo en su bolsa. Y cuídate muchísimo. Las indicaciones. Están aquí. En su receta. Y le voy a recetar también. Unas vitaminas. Vitaminas. Que es lo único. Que ahorita. Pues nos puede. Ayudar un poquito. Ya que bien. Pues este. Nos mantiene con. Con los anticuerpos altos. Y lo que necesitamos. Alimítese bien. Verduras. Frutas. Y. Todo lo que viene. En el plato del buen comer. Alimítese. Alimítese. Adecuadamente. ¿Para qué? Para que tengamos. Un sistema inmuno. Fuerte. Y que. Si nos llegamos. A contagiar. Este. Pueda. 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 Manejar. Y evitar. Las enfermedades. Incluso. El coronavirus. No hay mejor aliado. Que nuestro cuerpo sano. Entonces. O fuerte. Pues. Entonces. Yo le recomiendo esto. Yo le pido. Que se atienda. Que se mantenga. Fuera de. De las calles. Que esté siempre. Encerrado en su casa. Por el momento. Este. Voy a firmarle la receta. Cómprese por favor. Unas vitaminas. Y ya no salve de su casa. Este es. Aquí está su receta. Que. Que se. Que se. Y. Pues bueno. Le voy a regalar. Una vitamina. Ay. Perdón. Este es. Sentru. Por favor. Este es. De cortesía. Tómesela. 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 Y. Pues bueno. Aquí tiene. Tómesela. Tómesela. Sí. Esta es. Este. Es un suplemento alimenticio. Para que. Pues. Este bien. Tómese su vitamina. Con el suplemento. Siempre. 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 Y este es de cortesía. También. Al igual que las vitaminas. Ya se tomó una. Y le regaló. Este. Este. Que se muestra. Y pues bueno. Le pido por favor. Que antes de salirse. Abre a su mujer. Y se. Lave sus manitas. Por favor. Ok. Pues que tenga un buen día. Disfrute. De estas ocasiones. Haga actividades en casita. Limpie su casita. Disfrute. Haga cosas diferentes. Disfrute. Ahorita que puede. Que está sano. Que está bien. Y que puede disfrutar de su casa. De su hogar y de su familia. Nos vemos. Espero que. Muy. 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 Muy lejanamente. Sí. Hasta luego. Bye. Acuérdese. Distancia sana. Distancia sana. Bueno. Pues ya. Ya Patricia. Ya se fue el paciente. Ya no hay más. Gracias. Qué bueno. Eso quiere decir que no hay gente que se sienta mal. Pues no. Ya. Hay que irnos a nuestra casita. Irnos a guardar. Porque ya. La situación está complicada. Déjame. Me voy a quitar esto. Sí. 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 Hay que tirar todo esto a la basura. Porque ya ha sido ocupado. Y ya tiene. Mis bacterias. Tus bacterias. Las bacterias del señor. Y todo. No. No. No tosas así. Acuérdate que hay que toser con el antebrazo. Y estornudar igual. Aunque no tengamos el virus. Eso. Es educación. Vamos a tirar esto. Todo esto. Da la basura. Sí. La basura roja. Y. Pues bueno. Déjame desinfectar el consultorio. Vamos a desinfectar el consultorio. Y. Vamos a lavar las manos. Agarra tu gel. Patricia. Sí. Tu gel. Le quise así. Vas a lavarte tus manitas. No, no, no. Ahorita voy a poner esto. En la lavandería. Del hospital. Porque ya está infectado. Está lleno de. Bacterias o qué sé yo. Entonces esto. Se va a ir a. Desinfectar inmediatamente. Claro que sí. Pues bueno. Ya se ve tiempo de irnos. No. Besos. Abrazos. No amiga. No, no, no. Hasta que estemos bien todos y seguros. Mejor. Distancia saludable. Y. Todos muy sanitos. Te quiero amiga. Bye.